Ellos Los seres que incitaran alas De plomo para volar Que nos salva antes de saltar Cuando todo empieza a hacer Cuando nadie por perder Solo nos vamos a obedecer La rabia crece Y nos consume Una derrota sin final Cuando el hombre a todo nos vuelva locos Que nadie puedas confiar Será tarde para arrepentirse de inedidad Otra nueva solución final Deja, sentas al despertar Sigue, alineas sin escapar Miras nuestra comodidad dentro No de irracional Cuanto más puedes aguantar La rabia crece Y nos consume Una derrota sin final Cuando el hombre a todo nos vuelva locos Que nadie puedas confiar Será tarde para arrepentirse de inedidad Quieren obligar Quieren obligar Quieren obligar Quieren obligar TIEMPO DE DESHACER ¡Suscríbete al canal!